Bueno, ahí ya estamos en la Ciudad del Alto. Les cuento que me han venido a recoger en un minibus. No vamos a ver los rostros de las personas con las que estoy reunida porque tienen que proteger a sus hijos y a sus hijas. Pero yo quiero decirles que también creo que la sociedad boliviana está mal comprendiendo la cuestión de las violencias machistas. Cuando tú agarras el problema de las violencias machistas, estás agarrando una cuestión que tiene que ver absolutamente con todo. No solamente es una cuestión policiaca, no solo es una cuestión jurídica, también es una cuestión educativa. En realidad también es una cuestión que tiene que ver con la democracia, también es una cuestión que tiene que ver con el sindicalismo. Por eso es que hemos ido a la COP, por eso es que hemos ido a la Cancillería, por eso es que hemos ido a un montón de lugares y no solo a la policía. Aquí no se trata, mi programa no es cómo desprestigiar a la policía o cómo desprestigiar, no. Mi programa tiene que ver con cómo la cuestión de las violencias machistas es la matriz de todas las violencias que vivimos en la sociedad y cómo la sociedad boliviana no está logrando cuestionar esto, resolver esto y enfrentar esto. Esta noche, o esta noche, a ver, parece que estoy mal en horas. Esta mañana voy a ir a un colegio. Todavía no voy a revelar a qué colegio voy a ir. Pero es un colegio donde se ha presentado un caso bastante grave, bastante grave de violencia contra menores. No una llamada de atención, no, algo bastante grave. Tanto los y las estudiantes me han contactado para que vaya, como los papás y las mamás. Y por eso voy a ir. Las personas con las que voy a hablar no van a decir, les repito, ni van a mostrar su cara. Y esto lo vamos a permitir. Yo normalmente digo, cuando me hacen una denuncia, necesito pruebas, necesito documentación. La persona denunciada en este momento ya está encarcelada. Pero así no se resuelve toda la cuestión. Lo importante es cómo el colegio está enfrentando ese hecho de violencia en el colegio. Después de haber resuelto, digamos, la cuestión policíaca. Esto es lo que me interesa enfrentar. Porque resulta que es un colegio que ha logrado sacar al profesor violento, pero no ha logrado con eso resolver la cuestión de la violencia. Vamos a tratar de entender, vamos a escuchar a ellos. Estoy con una, dos, tres, cuatro, cinco papás y una, dos mamás. ¿Van a guardar su identidad? Porque no hay represalias contra las uvas en el colegio. Pero además, nosotras jurídicamente ya estamos atendiendo este caso. Entonces, tenemos toda la documentación y sabemos muy bien de qué se trata. Entonces, vamos a ir escuchando uno por uno y una por una qué es lo que nos quieren contar. Le escuchamos, por favor. Primero usted. Bueno, muy buenos días y gracias por acercarse, ¿no? Y poder resolver quizás el problema que se ha suscitado. Hermano querido, es mi obligación, no es un favor. Y en la medida en la que los y las estudiantes han acudido a mí, ya me parece que tiene que ser grave. Porque si no, los jóvenes y las jóvenes no se hubieran movilizado. Es así. Mi agradecimiento es por lo que usted se saca tiempo y va trabajando siempre para la comunidad, ¿no? Es cierto, así, de aquí un tiempo hemos tropezado con este incidente, con este profesor. Pero de aquí, en su conjunto, todo el colegio ha cambiado de actitud ante el alumnado en su totalidad. ¿Por qué no le explica a la gente primero qué pasó, qué hicieron ustedes y qué consecuencias están viviendo? Ya, primeramente, ha sido a consecuencia de dos alumnas que a mí me interceptaron y me dijeron que estaba ocurriendo, que les estaba haciendo toques impúdicos el profesor. Y entonces, incluso, le decían palabras obscenas, diciendo que, como, si te asiglas conmigo, no vas a tener problemas, ¿cómo es? Animate, ¿cómo es mi tóxica? No me estarás engañando. No solamente a una niña, ¿no? A siete, a nueve niñas que dos no han podido venir ese día, no han podido ir a declarar a la defensoría. Y siete son los que hemos ido allá directamente a acudir con la defensoría, del cual se ha procedido como ya la comunidad en su totalidad ya tiene conocimiento, ¿no? Desde esa fecha para entonces ha habido un cambio dentro del colegio. Ya entonces... ¿Ustedes lograron sacar al profesor? Bueno, nosotros solamente hemos denunciado. Quienes han actuado es la defensoría haciendo un proceso ese día mismo con acción directa. Y entonces el profesor se le ha combinado de prevención preventiva de seis meses. Pero en lo cual creo que hay, como apoyo al profesor, el maltrato al alumnado ahora actualmente. Muchos profesores piden que estén a tres, a dos, cuatro pasos delante de él, porque... Cuídate, toque. Y yo creo que eso es discriminar, ¿no? Entonces, eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero se les está faltando, no obstante que tenemos un acta de la fiscal donde dice que deben ser cuidados, que no deben ser victimizadas ni por el profesor ni familiares, pero eso es lo que está ocurriendo dentro del colegio. A ver, entenderemos. Unas jóvenes han sido objeto de violencia machista por parte de un profesor. Porque el toque impúdico no se llama así, ese es un nombre antiguo para lo que es una violencia machista. El profesor se tomaba el derecho de un trato de enamorado y de acoso sexual a una serie de estudiantes. Es muy grave, es muy grave. Las estudiantes denunciaron eso, compartieron con sus papás, con sus mamás, y se logró sacar al profesor de ahí por intervención de la defensoría. Y ahora resulta que otros profesores, en un acto gremial de defenderse, de socaparse unos a otros, empiezan a hostigar a las chicas que han hablado. En lugar de potenciar el derecho de una joven, de una niña, de un niño, de denunciar un acto de violencia machista contra ellas. Ningún profesor a título de broma, ni a título de nada, puede pretender asumir un trato de novio, de pareja, de una joven estudiante. Escucharemos otras voces. Aquí hay otro papá que quiere hablar. Le escuchamos, hermano, tranquilo, nadie lo está filmando. Hay un poquito de tensión, estamos dentro del minibus, porque afuera nos hacía frío, pero yo quiero que tengan confianza. Bueno, muy buenos días, como dijo acá el papá. Agradecerle, ¿no?, porque se está preocupando por la sociedad, por la población, ¿no? Más que todo lo que nosotros pedimos es que haya, que le puedo decir, que haya justicia para esto. Que como papás nosotros nos sentimos dolidos, preocupados, porque nosotros con toda confianza mandamos a nuestros hijos a la escuela para que aprendan, para que sean personas de bien, ¿no? Pero con todo esto ya da miedo, ya da preocupación y el temor, ¿no?, de que les hagan a un lado. Por eso mismo nosotros no queremos tal vez salir. Por ejemplo, entiendo, ¿qué está pasando en el caso suyo, por ejemplo? Bueno, en el caso mío, yo siempre que le pregunto a mi hija, ¿no?, me dicen, no, todo normal, no hay ningún problema. Pero tal vez el miedo de que no me cuente o no me diga, sí, papi, hay esto o hay el otro, porque nosotros hagamos algo, ¿no? Exactamente. Por eso las, yo quiero que aquí los papás sepan y las mamás que yo estoy aquí porque también las jóvenes acudieron a mí. Sí, varias. Ahora no las van a ir a buscar a esta, a esta. Incluso jóvenes que me dijeron, a mí no me ha sucedido. Pero resulta que hay un trato de, ay, ¿por qué te vistes así? Ahora quieres hacer ver mal al colegio. Bueno, la libertad básica de vestirnos como queremos es algo que es inviolable. Ni un padre, ni un profesor, nadie puede estar incriminando, culpabilizando a un joven, a una joven por la forma de vestir. Eso es algo muy grave. ¿Por qué? Porque las están culpabilizando, las están revictimizando y están inhibiendo el hecho de que ellas hablen. Eso es lo que tiene miedo este papá. Dice, no, mija, todo normal, todo normal. Claro, por tener paz y tranquilidad. Vamos a escuchar. ¿Usted quiere decir algo más? No, solamente que se haga justicia y que se aclare todo esto para que podamos vivir tranquilos, ¿no? No, nunca va a ser lo mismo, nunca va a ser igual, pero trataremos de que todo esto salga bien. ¿Por qué no ha cambiado a su baba del colegio? Porque tiene que saber afrontar también la realidad, la vida. Es que esa es una respuesta sabia. Un problema se resuelve enfrentándolo. Señora directora, un problema se resuelve enfrentándolo. No tapándolo. Señores profesores, un problema se resuelve enfrentándolo. Una joven de 15, de 14, tiene que aprender a enfrentar los problemas. Las jóvenes se enfrentaron bien, denunciar. Vamos a escuchar a otro de los papás. Yo me estoy moviendo aquí. Nadie les está filmando. Adelante, ¿qué es lo que nos quiere contar? Buenos días. Con todo esto que pasó, también la vez que me enteré, fue porque tantas niñas que estaban afectadas, y entre ellas mi hija, fue donde ya nos preocupamos y quisimos actuar. Nosotros primeramente quisimos actuar de otra manera. Pero gracias a Dios no lo hicimos y nos aconsejaron. Cuando dice de otra manera, hermano, quiero saber qué otra manera le vino a la cabeza. Yo, por mi parte, yo quería ir a sacudirle al profesor, ir a pegarlo, porque que alguien me lo toque a mi hija, yo actuaría de esa manera. Pero gracias a Dios estaban con otros papás y nos aconsejaron que no actuemos de esa manera, que actuemos como se tendría que actuar, y llevarle al profesor, denunciarle, y fue de esa manera que actuamos de esa manera. Qué lindas palabras las de este papá que acabamos de escuchar. Porque, claro, el colegio tiene que ser un lugar de libertad, el colegio tiene que ser un lugar de maduración, es como una incubadora de humanos, de humanas, tiene que ser un lugar de crecimiento. Te enteras que en el colegio tu agua sufre formas de abuso de parte de un profesor. Te pones, pues, se te hierve la sangre a cualquiera. Se agruparon y buscaron una solución colectiva, que no sea violenta. ¿Cuán pocas personas hacen eso en nuestra sociedad? Ellos, yo estoy aquí con ellos y ellas, porque no buscaron una solución violenta. Buscaron una solución justa y un remedio rápido. ¿Qué es lo que hicieron? Lo primero fue que llamamos a la policía y vinieron dos oficiales, y los cuales nos acompañaron a llevarle al profesor a la FECCB. De ahí ya fue arrestado primero ocho horas, nos dijeron, pero ya como hicimos la denuncia, ya lo aprendieron y íbamos a esperar a su audiencia, que era el día siguiente, y cual determinaron que iba a estar en San Pedro detenido por seis meses para las averiguaciones, investigaciones, y por el cual ahora estamos igual nosotros preocupados porque queremos acabar más información de algunas niñas que también han sido víctimas, que se estaban acoplando a nosotros. Claro que sí, pero yo quiero decir una cosa. Basta que un profesor tenga un trato abusivo con una joven, eso ya es un delito, no es que tiene que ser veinte, treinta. Y queremos que la justicia actúe. Hermano, ¿cómo se está comportando la fiscalía? Porque tengo entendido que ustedes acudieron a Heidi Hill. Heidi, una felicitación nuevamente. Me dijo que trató a todo el grupo con total corrección. Aquí están los papeles. ¿Cómo se ha comportado la fiscalía, hermano? Bueno, la fiscal Castro efectivamente es el que había combinado al profesor, ¿no? El problema es ahora en la fiscalía en sí. Por el mucho documento que tienen, indica el asistente, no podían incluso descargarlo al sistema. Entonces, mire, ya estamos a un mes y el anterior martes fui para el miércoles, tenían que descargarlo ya para el portafolio virtual. Pero el cual no lo han descargado eso porque supuestamente ellos dicen que tienen mucho trabajo. Y ha pasado a la fiscal Sivas y eso es lamentable, ¿no? No, aquí yo le voy a ofrecer directamente una solución. Yo le voy a ofrecer una solución a todo el grupo. Por ejemplo, el lunes 16 de mayo, es decir, el próximo lunes, nosotras tenemos audiencia con la coordinadora de la fiscalía y un grupo de fiscales. A esa audiencia tenemos que llevar este caso. Porque nosotras llevamos a esas audiencias colectivas todos los casos que no están avanzando. Porque el fiscal departamental se ha abierto a mujeres en busca de justicia, a mujeres creando, para ir resolviendo. Porque no se puede entorpecer. Acá los colegios deben ser lugares seguros, sin racismo, sin machismo, sin bullying, sin homofobia, sin violencia contra las jóvenes. Es un lugar donde las jóvenes tienen que tener derecho de crecer. Tienen que tener derecho de madurar. Entonces, hermano, directamente, lunes 16, coordinen con Heidi Gil, vamos a presentar este caso de negligencia de parte de la fiscalía. Continuamos con los papás, después vamos a hablar con las mamás que se han ido un poquito más allá. Hermano, ¿qué es lo que quiere decir usted? Bien. Señora Galindo, muy buenos días. Gracias, agradezco que nos acepten esta solicitud de poder ayudarnos. Yo me siento indignado, molesto, impotente, en la situación que ha atravesado mi hija, tanto las demás niñas, que hemos tenido el valor de denunciar a este señor. Profesor, que no se merece ser profesor para mí. Este señor, tengo entendido que está trabajando 25 años en este establecimiento. Y yo les digo una cosa, es gracias, todo, no se lo debemos gracias a la María Galindo, no. Gracias al valor de las jóvenes que denunciaron. ¿De jóvenes de qué edad estamos hablando? 13 años. 13, 12, 13. Vieran ustedes la ternura con la que yo he recibido las denuncias. María, para peor había sido denunciar. Ahora a nosotras nos están riñendo. Ahora a nosotras nos están criticando los profesores. Ahora a nosotras no nos dejan vestirnos como queremos. Es tan bonito como están, como han acudido a mí esas jóvenes. 25 años, el profesor. Yo quiero decir que un profesor que comete eso con un grupo de jóvenes, lo ha tenido que haber hecho a lo largo de toda su carrera. Y lo que sí, y lo digo como psicóloga, lo digo como psicóloga, lo que sucede es que estas jóvenes han tenido el coraje de denunciar y sus papás y mamás de agruparse y decir basta. Si no, estos se reciclan y van de colegio en colegio y tranqui. Hay que averiguar los antecedentes. Capaz que tenga antecedentes. ¿Cuál es el nombre del profesor y la materia? Y señora, es Mario Chipana, es materia de lenguaje. Mario Chipana, materia de lenguaje. Mario Chipana, materia de lenguaje. Un profesor. Ah no, era broma. No. Ah no, están mintiendo. No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho jóvenes van a estar mintiendo. No, no. Los jóvenes, las jóvenes, los niños, las niñas merecen credibilidad. Continúe hermano. Bien señora Galindo. Esto, mira. Llámenme María nomás, porque primero yo soy soltera. María. Señorita ya no, antiseñorita. Todo el mundo se ríe, un poco de humor. Es, a veces, como le digo, lamentable mi impotencia de este señor, el modo de su actuar. En la cual... ¿Él no reconoce? No reconoce. Creo que está como inocente. Creo que están haciendo, creo que tengo entendido en el colegio, una recolección de firmas. No, 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 es que no vamos a, miren, no puede ser, como el feminicida es mi amiguito, como el violador es mi amiguito, como el profesor manoseador es mi amiguito, aquí vamos a resolverlo por vía asambleística. Basta de ese método, basta de ese método, de socapar porque es mi amiguito. Bueno, un socapador, una socapadora, porque también hay mujeres que socapan, que socapa a un violador es porque se identifica con el violador. Un hombre que socapa a un profesor manoseador es porque también se identifica como manoseador. ¿Qué es lo que quería decir usted, hermano? Bueno, tal vez complementando acá al otro papá, justamente están haciendo un movimiento, dice que exalumnos, indicando de que el profesor siempre ha actuado así, que ha sido bromista, en otras palabras, que sí ha sido un payaso con las señoritas, ¿no? Y ha actuado así, que siempre era así, entonces creo que están manejando que el papá esté en el hospital, está con embolia, por favor, ayudemos. No, 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 son tonterías, son tonterías, el profesor no reconoce su delito. Mira, Galindo, sí, la verdad, esas veces, nosotros tratamos de desacabar pruebas, testigos nos van a pedir aquí en la fiscalía, en la realidad no tiene que ser eso. Mira, señor Galindo, con todo respeto, este profesor, este colegio, necesita un poco de seguridad, creo, de confianza, ¿quién les puede ayudar? Yo les voy a decir, mira, les voy a decir, se tiene que destapar, hay muchas niñas que quieren denunciar y tienen miedo. Se tiene que destapar, yo vengo con algunas propuestas de carácter educativo, quiero escuchar a alguna mamá, a ver si se asoman. Usted, hermana. Buenos días, María, ¿cómo está? Muchas gracias por la cobertura y por todo lo que nos está brindando la ayuda. Más que todo estoy muy molesta por toda la situación que estamos pasando, más que todo me siento muy afectada como mamá. A mi hijita ya no es la misma, la que le veía más antes, porque a un principio ha venido con esa alegría al colegio, porque de tanto tiempo han descansado por todo lo que hemos tenido en la pandemia, y ahora viene alegre mi hija de mucho tiempo y ahora que pasa esta situación, mi hija está bien distinta. ¿Qué cambios ha notado en su hijita? Ya está muy triste, le veo pensando, de miedo, hasta sueños ya ha tenido. Me dice, mami, me he soñado que el profesor ha salido de la cárcel, me dice, y ahora va a volver. No, hijita, no va a volver, estamos en esos problemas, así. Entonces, cada día ya que pasa, ya no tengo esa seguridad de mandarle todo al colegio. Cada vez, cada día, escucho que este profesor ha hablado así, que así no se ha tratado, que eso está pasando. Así, cuando usted dice así, ¿podría precisar un poquito más? De esa parte, más que todo con los profesores, más que todo con el asesor, también ya habían tenido un poco que el profesor, el asesor, ya había renunciado, ya no les quiere brindar esa ayuda. Por eso se le llama asesor, ¿no? Para que dirija el curso, para que colabore en todo momento. Entonces, de esa parte ya había renunciado, ya nos sentimos otra clase, ya no nos anuncian al curso, más que todo con el colegio casi, totalmente con nuestro grupo se están agarrando, nos sentimos bien, incómodas ya, mamá me dice. Entonces, es una preocupación. Hermana, ¿qué es lo que quiere decir usted? Primeramente, muy buenos días. Yo igual me siento muy indignada. Y es verdad que nuestras niñas han cambiado, están muy serias. Ya no son las mismas de antes. Yo la verdad, el día que dijo la fiscal, también dijo que las niñas, la defensoría les iba a brindar seguridad, pero la verdad que hasta ahora no lo veo eso. Y me siento tan insegura en enviarle a mi hija al colegio. Nosotras podemos brindar al colegio, yo le voy a ofrecer a la directora, y no es un problema de cobrar, podemos brindar el apoyo en talleres, porque hay que enfrentar esto. Hermano, ¿qué es lo que quiere decir usted? Lo que quiero decir, señora María, que estoy impotente, desdabia, porque mi hija está pasando por un momento crítico. ¿Cómo lo nota usted eso? Agarrale el micrófono. La mamá ya lo dijo, no, mi hija ha cambiado, está de miedo. Y me dijo, no, cámbiame de colegio. Y yo le digo, no, hija, no, tenemos que afrontar esto, yo te voy a ayudar. ¿Usted por qué no la ha cambiado? Porque tiene que afrontar los problemas. Por eso. Y ella me dijo, no, papi, cámbiame. Ya no más, pero, no, hija, tienes que afrontar, hija. Vamos a, este problema se va a solucionar. Y ella me dijo, y por eso me dijo, ya. Usted, hermano, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que, buenos días, señora Galindo. Lo que, en este momento, como padres de familia, estamos pidiendo que haga justicia. Lo único que le pido, señora Galindo, con todo respeto, es que nos haga hacer usted justicia. Porque la verdad es que no confiamos nosotros en las autoridades. Las autoridades son, discúlpenme, corruptas. O sea, donde hay dinero, o sea, los que tienen dinero, realmente son los que triunfan. No, pero yo les voy a decir, aquí estamos enfrentando un problema distinto. Estamos enfrentando el problema de cómo se socapan, cómo se protegen los profesores. El problema del gremio del profesorado. Entonces, yo no tengo varita mágica, hermano. Yo no tengo varita mágica. Voy a venir. Estoy aquí. Voy a ir a hablar con la directora. Ahorita me van a llevar ustedes hasta la puerta del colegio. Y yo voy a entrar con mis pies. Pero, para hacerle alguna propuesta también a la directora, porque este problema hay que enfrentarlo con todo el alumnado. Para el 16, yo les contacten con Heidi Gil. Contacten con ella para que ustedes vayan a la reunión con la fiscalía que tenemos nosotras para resolver que la fiscalía agilice. Hasta ahí yo me comprometo. Yo quiero que la gente escuche, y ustedes mismos, la grabación que me ha mandado un estudiante de las cosas que le dicen. Porque yo no estoy aquí porque, o sea, sin fundamento. Yo estoy aquí con fundamento. Esto es lo que en este momento, a ver, mi celular es un poco raquita, pero vamos a intentar que sea lo más claro posible. Las cosas, cómo está reaccionando el colegio. No está reaccionando bien. Y aquí lo que más nos interesa, sobre todo, es que las denunciantes se sientan seguras de que han hecho lo correcto. De que el resto de los profesores, las profesoras, las vean a las chicas con la dignidad que ellas tienen. Y de que el resto del alumnado asuma que denunciar tiene valor. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Esto es lo que me han mandado. ¡Shh! 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 A ver, a ver, voy a traducir lo que hasta ahorita hemos escuchado. Todos aquí están con una mente enferma. Eso acaba de decir el profesor que está hablando. Y les voy a pedir a las chicas que bajen el largo de su falda. Y ahí la joven reacción dice, pero ¿por qué me vas a decir que baje el largo de mi falda? Entonces, un ratito, no hay una mente enferma en las estudiantes. Un ratito. Ah, porque van a desprestigiar la unidad educativa. Eso dice más adelante esta persona que está hablando. No se escucha nada. Ya, entonces vamos a suspender porque me dicen mis compañeros aquí de producción que no se entiende bien. Pero básicamente el problema es el trato como consecuencia de que las jóvenes hayan denunciado. El trato que se les está dando a las jóvenes denunciantes. Hay que enfrentar el problema de violencias machistas en los colegios. Hay que respetar a las mujeres que denuncian, a las jóvenes que denuncian. Y hay que enfrentar la cuestión de la sexualidad y los procesos de crecimiento y conocimiento de su propio cuerpo que tienen los jóvenes y las jóvenes como derecho, como derecho. Entonces, yo lo que voy a proponerles ahorita es que vayamos a la música y la pausa mientras ustedes me llevan hasta el colegio. Antes, ¿quiere decir algo el señor? Mire, también tengo entendido que el profesor estaba mandando un reemplazo ya. Creo que ya quiere salir inocente. Se está haciendo a las víctimas. Eso también quiere decir que nos ayude porque creo que la distrital ha rechazado eso. Un profesor sustituyente no tiene que mandar, me dijeron, de la distrital. En la cual también, señora Gallino, quisiera pedirle también, tal vez, un día de salida. Quisiera que usted se quede ahí para que vean los niños también la fortaleza que tienen y también la confianza, tal vez. No, no, yo voy a ir. No, yo ahorita voy a ir al colegio. Las chicas ya saben porque ya han tomado contacto conmigo. Yo estoy aquí porque ustedes me han llamado, pero también porque ellas me han llamado. Voy a ir al colegio a hablar con todo cariño y respeto con la directora, que sé que es una directora mujer, y las chicas me van a ver. Y además, nosotras vamos a ir con la propuesta de que un equipo de Mujeres Creando venga a dar un taller al colegio. No para cobrar, no para nada. Venga a dar un taller. Un taller sobre violencia, sobre sexualidad, sobre el derecho a denunciar y sobre la palabra. Vámonos, Rufo, a la música y la pausa. Una música bien alegre porque el colegio tiene que ser un lugar de alegría, tiene que ser un lugar de libertad. No puede ser un lugar de señalamiento, ni de insulto, ni de humillación. Bueno, y ya nos estamos acercando a la puerta del colegio. Lo único que yo voy a pedir es hablar con la directora. Yo quiero entenderme con la directora, explicarle por qué estoy aquí, explicarle qué cosa venimos a ofrecer desde Mujeres Creando, y cuáles son las denuncias que he recibido yo. Entonces, tengo entendido que la directora se llama Isabel Choque Torres. Yo no la conozco, pero deseo realmente conocerla. Por supuesto que nosotras somos un medio de comunicación absolutamente responsable. Conocemos muy bien los derechos a su imagen que tienen los niños, niñas, adolescentes. Aquí no se trata de filmar absolutamente ningún menor. Quiero pedirte, por favor, Sergio, quiero pedirte tener el máximo, máximo, máximo de los cuidados. Este es el colegio, unidad educativa, me conocen las guaguas, unidad educativa Vicente Donoso Torres. Ahora, ¿dónde estará el timbre del colegio? A ver, hola, buenos días, por favor. ¿Cómo está? Buenos días, profesora. Buenos días. ¿Quién es usted? Yo soy el reemplazo de una regenta. Ya, por favor, ¿me podría hacer el favor de decirle a la directora Isabel Choque Torres que quiero pasar a la dirección para hablar con ella? Ya voy a resistir. ¿Ya? Pero tendría que estar la directora, ¿no? Porque no va a no estar la directora. Cuidado que se ha estido, porque le digo una cosa. Es horario de trabajo. La directora tiene que estar en su lugar de trabajo. Así que un no, no lo acepto, porque la directora tiene que estar en su lugar de trabajo. La directora tiene que estar en su lugar de trabajo. Hola, hola, hola. Aquí, aquí. Buenos días. ¿El canal 11? No, Radio Deseo. Radio Deseo. Las guaguas están salte, que salte, que salte. Y estamos esperando, porque además lo que más risa me da es que las guaguas me reconocen. Buenos días, ¿puedo hablar con usted un momentito? Soy Samuel. Soy Samuel. Me indican que enseguida le vamos a abrir la puerta. Vamos a hacer ingresar a los... Perfecto, mejor, mejor. Muchas gracias. Muy amable, amiga. Muy amable. Gracias. La reemplazo de la docente, de la regente, súper amable. Van a meter a las guaguas, porque claro, si no las guaguas, como moscas a la miel se van a venir. Y entonces no nos van a dejar trabajar. Lo que queremos es hablar con la directora. Queremos hablar con la directora. Sí, sí, sí. Se llama Galindo, ¿no? Sí, sí, sí. Me llamo Galindo. Me llamo María, en realidad. Sí. Mi nombre es María. Mi mamá igual se llama María. ¿Cómo se llama? María. María. Yo te veo. ¿Sí? Y mi papá igual te ve, con toda mi familia. Unos saludos, saludos para mi familia. Espero que estén viendo esto. Estoy en la cárcel, encerrado. Estás en el colegio. El colegio no es una cárcel, che. ¿Te gusta el colegio? Sinceramente, a veces no, porque no hago tarea a veces. No, a la tarea hay que hacerla y venir tranquilo al colegio. ¿Te gusta el colegio? Sí. ¿Qué te gusta más del colegio? Educación física. Qué bonito. ¿Y a ti te gusta el colegio? ¿Qué te gusta más que nada del colegio? El secreto. ¿Por qué no? A mí también el secreto era lo que más me gustaba, salir al solcito. ¿Hay calefacción en el colegio? No. Yo le amo, Samuel. ¿Pasas frío en el colegio? Después de media hora venimos al recreo y cuando volvemos al curso todo transpirado. Cuando volvemos al curso todo transpirado. Y no saben ustedes, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve moscas a la miel. Nueve moscas a la miel que están saltando y haciendo peripecies por ser filmados y filmadas por el Sergio. Pero nosotras vamos aquí a respetar el código niño, niña, adolescente. Y el código no, ya han llegado más. Ahora uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. ¿Te gusta el colegio? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? Las tareas. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? Que nos enseñan muchos. ¿Qué cositas es lo que últimamente te han enseñado que te ha fascinado? Estoy con un buen, me he vestido bien simpática para venir aquí. No me echen jugo, este vestido es bien especial. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Me ha gustado que hay recreo y los regentes cuidan a los niños. ¿Te gusta el colegio? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? Cuando estudiamos y aprendemos. ¿Qué cosita, por ejemplo, has aprendido últimamente? Las matemáticas. Matemáticas. Lindo es las matemáticas, ¿no? ¿Qué has aprendido interesante en matemáticas? Sumas, restas, más que todo me gustan las sumas. Sumar, ¿te gusta sumar? ¿No te gusta restar? Me gusta. A ver, vamos a ver, 15 más 20. No me lo sé. 35. ¿Menos 10? 25. ¿Te gusta el colegio? A mí sí me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? Las clases. ¿Qué clase es la que más te gusta? La de física. La de física, parucha, caramba. ¿Tiene laboratorio de física o dices educación física? Educación física. Ah, educación física. Yo pensé que la física. Mire, si vieran las caras con las que me miran. Si vieran las caras con las que me miran. Incluso hay una filmándome. Bueno. ¡Qué barbaridad! Ahora sí ya son cualquier cantidad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Ya deben ser unos, unas cuarenta guaguas que se han acercado aquí. Que se han acercado. ¿En qué curso estás? A ver. ¿En qué curso estás? Sexto A. ¿Qué es lo que más te gusta del colegio? Bueno, aquí estar con mis compañeros. No, esto es grave. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Porque voy a entrar sí o sí a hablar con la directora. Solamente estamos esperando que justamente pase el recreo para poder entrar a hablar con la directora. Pero esta conversación ya no es pues tan interesante. A ver, aquí hay todo un grupo de gentes alrededor del colegio que sí son adultos. ¿Ustedes son profesoras del colegio? No. ¿Están relacionadas con el colegio? No, más bien estamos queriendo hacer una entrevista, pero no está la directora. Ah, ya. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo que esperar en la puerta. Yo tengo que esperar en la puerta a que me abran el tiempo que haga falta. No voy a cortar esta transmisión, pase lo que pase. Porque lo que tengo que hacer es hablar sí o sí con la directora. Porque la directora no se puede, o sea, tiene que estar en su puesto de trabajo. Y lo que yo estoy viniendo a hablar con ella es algo muy importante sobre el propio colegio. Así que no me voy a resignar. No me voy a resignar. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Galito! El caso del militar se ha hecho. ¡El caso del militar se puede... ¡El caso del militar se puede... ¡Ese ha avergonzado en el cárcel! ¡Dónde estaba la año! ¡Ese ha avergonzado! ¡Galito! 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 Bueno, no sé, no las entienden. Señorita, por favor, estoy esperando. Pero que pasen por los niños Ya pasen para Para que yo entre al colegio Tienen que entrar a sus cursos Para que yo entre al colegio Tienen que entrar a sus cursos Después les voy a ir a visitar Ya vayan a sus cursos Vayan a sus cursos Ya, ya, ya Voy a ir a sus cursos Para que yo entre al colegio Tienen que entrar a sus cursos Bien difícil, Che Y ahí hay un hermoso perro Que también debe ser parte del colegio Bueno, y aquí estamos Espere, que espere, que espere Esto es la radio documental Lo que podemos hacer Es sin cortar la transmisión Vía Facebook Proponerle a Rufo que ponga Porque estamos ofreciendo Un ciclo de conferencias Sobre feminismo Que van a ser este mes de mayo Y que son muy interesantes Entonces Rufo, ¿por qué no lanzas El jingle de los cursos O de las clases O de las conferencias sobre feminismo Mientras yo estoy aquí Es un motivo que no es chacota? Es un motivo que no es chacota Es un motivo que es fundamental Y que tiene que ver con la educación Rufo, pon Sí, no vamos a cortar la transmisión Vía Facebook Pero sí te pido a ti Que pongas la publicidad Sobre feminismo Eso es lo lindo De ser un multimedia Eso es lo lindo De ser un multimedia A ver ¿Ustedes qué son, compañeras? ¿Ustedes qué son? Buenos días Somos madres de familia ¿Tú también? Sí ¿Son de aquí, de la zona? De la zona no Pero aquí nuestros hijos Están estudiando ¿Y por qué les traen aquí? ¿Cómo? A este colegio Y no a otro Porque nos queda más cerca Digamos, también Entonces, ¿son de la zona? Exactamente De aquí no Pues, digamos De las antenas Es el único colegio que hay Digamos, de la Parada Che Ajá, es el único colegio Aquí sí son las antenas Pero es lindo este colegio, ¿no? Sí ¿Lo hay? ¿Es nuevo? No Es nuevo, no Es antes Hasta yo estudiaba aquí Claro que lo han mejorado ya O sea No ve qué ha hecho ¿En qué curso está su hijita, su hijito? En primero de primaria Y el otro está en quinto ¿Y es de usted? Es una nena Está en primero de primaria ¿Ustedes saben por qué motivo estoy aquí? No, la verdad no Les aconsejo ver la transmisión Porque yo estoy con un motivo muy importante Aquí, esperando que me reciba la directora Claro que sí Venga, sea, asúme, sea Hay gente que está pidiendo fotos Como yo estoy simplemente esperando Yo sé Las radios documentales son así Las radios documentales son un formato Que lo que pretende es Transmitir las cosas tal cual son Para que nadie diga Eso, vámonos a la foto ¿Usted quién es, hermana? A ver, cuénteme Yo soy de la zona Mi hijito no está aquí Pero siempre me come sopita Tengo por aquí Bueno Bueno, seguimos esperando Las radios documentales son un formato Para que nadie Venga a decir Hizo esto Hizo aquello Dijo esto Dijo aquello Sino que se transmiten Tal cual Tal cual van aconteciendo Tal cual van aconteciendo Entonces hay mucha tensión ¿Qué se va a sacar? ¿Qué se va a lograr? ¿Qué no se va a lograr? ¿Qué se va a proponer? Nos estamos sacando fotos Con las mamás Que lo están pidiendo No es que yo Vengo aquí con esos afanes Para nada Yo estoy en plan Trabajar Y tengo muchas cosas importantes que hacer Pero no he podido Dejar de venir al colegio Seguramente la directora Está mirando esta transmisión Pensando ¿Qué voy a decir? Pensando ¿Qué voy a hacer? Y por esa razón Están demorando tanto ¿Cuánto tiempo ya Están demorando? Sergio Ya son cerca de 15 minutos 20 minutos 15 a 20 minutos Están demorando Para abrirnos Ya ha pasado el recreo Es un motivo muy importante Con el cual vengo yo Y no me voy a ir No me voy a ir Profesora Por favor Yo vengo a conversar Hola Hola Uy El perrito cuidador Ese sí que se puede enojar A ese sí que le puedo tener miedo Buenos días Un favorcito ¿Usted quién es? Soy madre de familia Ah Madre de familia Yo he venido a hablar con la directora Estoy esperando que me abran He hablado con la regente Con la suplente de la regente Pero No sé Me ha dicho un ratito Y hasta ahora Por favor He venido a hablar con la directora Por favor hermana Por favor He venido a hablar algo muy importante De interés de todas las mamás del colegio Algo muy positivo Para las mamás Claro que sí hermana Véngase Asómese Aquí nos vamos a sacar la foto Qué bien que está aquí ¿Usted quién es? Soy mamá igual Mi guagua está en este colegio ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años tiene su guagua? Cuatro Cuatro ¿Por qué le ha puesto en este colegio? Porque es cerca de mi casa Ya Por eso la vi Vi la transmisión Y me viene corriendo Ah ¿Viste la transmisión? Hoy no vino mi guagua Porque está enfermita ¿Y usted sabe por qué motivo Estoy en el colegio? Me lo imagino así ¿Y qué piensa? Sí Yo le rogué muchas veces Todas las publicaciones Que venga Que venga aquí al colegio Para aclarar todo esto Porque todo es silencio Y eso es malo también Nadie quiere hablar ¿Por qué el silencio es malo? Porque se están callando Y enseñan a las guaguas a callarse A no hablar al respecto Es la política De toda la sociedad boliviana Le agradezco enormemente La sabiduría ¿Cuántos años tienes? Veinticuatro Veinticuatro Una guagua de cuatro años ¿A qué te dedicas, hermana? Soy estudiante ahora Hermana, me va a abrir Por favor Me van a abrir Tengo que entrar A la salida Me voy a fotografiar Hasta con el perrito ¡Claro! Tan lindo me sonríe La compañera Bueno Estamos viniendo en son de paz Yo te ayudo Se necesita músculo, ¿no? Buenos días, hermana Soy María Galindo De Radio Deseo A la salida nos podemos sacar foto Con quien quieran Pero estoy viniendo a hablar Con la directora Ya a la salida, hermanas Permiso ¿Quién es usted, hermana? Soy la asistente administrativa Ah, ya Perfecto Es imposible que no esté la directora La directora O sea, ya me hubieran dicho antes O sea, resulta que ahora No está la directora Porque quiere esconderse No se puede silenciar El motivo por el cual he venido a hablar Así que le pido Que llame a la directora Esta es la dirección Secretaría técnica ¿Dónde es la dirección del colegio? La dirección ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Lo ha cerrado? Buenos días Buenos días ¿Cómo está, hermana? ¿Quién es usted? Soy la profesora Nela Y soy de la comisión pedagógica Del nivel primario De nuestra unidad educativa Yo quiero hablar con alguien Del nivel secundario Porque estoy viniendo a hablar Sobre un problema muy grave Es horario de trabajo, ¿verdad? O estoy viniendo a la noche Fuera de horario de trabajo ¿De qué hora a qué hora Trabajan ustedes? De ocho de la mañana Hasta las doce y veinte ¿Debería estar la directora aquí? ¿Sí o no? No, 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 no ¿Debería estar la directora? ¿Sí o no? Claro, por supuesto Lo que pasa es que están entregando En la dirección distrital Las cartillas correspondientes Siempre se encuentran un pretexto Quiero hablar con una persona responsable Pedagógica de secundaria Porque estoy viniendo con un problema Bastante grave El subdirector Ramiro Peña está Perdón No, no me va a mandar con una regente El subdirector Ramiro Peña está Tendría que estar trabajando Tendría que estar trabajando No todos los días Quiero ir con usted A buscar a Ramiro Peña Yo pertenezco a nivel primario Discúlpeme Nosotros somos de nivel primario Usted me indica que quiere hablar con un maestro Sobre algo muy grave que ha sucedido No quiero hablar con un maestro Quiero hablar con una persona responsable pedagógica Porque estoy viniendo con un caso grave Que le voy a decir una cosa Tiene carácter penal Tiene carácter penal Entonces No estoy viniendo de paseo No estoy viniendo por perjudicar Estoy viniendo con algo muy importante Que tiene carácter penal Entonces no me voy a ir A la casa Seguramente le van a indicar En qué curso se encuentra el maestro Que usted está buscando Bien Es el colmo ¿Por qué la directora no está en su puesto de trabajo? Mire Tiene una actividad en la dirección distrital Comiendo salteñas Comiendo salteñas En algún lugar ¿Es horario de trabajo? Sí Pero cuando se requiere persona A los directores Es el colmo Es el colmo Quiero hablar con Ramiro Peña Subdirector Ya Enseguida vamos a No voy a ir con usted a buscarlo Porque ya se van Se van a esconder A mí me han dejado Enfriándome allá afuera El Ramiro Peña ¿Dónde está? Ayúdeme hermana Quiero Quiero encontrar al Ramiro Peña Donde esté No vamos a No vamos No, no, no Yo voy a ir No vamos a enfocar ninguna cara Pero no quiero que se Esconda No quiero que se esconda No quiero que se esconda No, hermano No, no, no Yo estoy viniendo Nadie está enfocando Ningún joven Ninguna cara No se está enfocando Ningún joven Y ninguna cara No está filmando A los estudiantes No está filmando A los estudiantes Pero Claro No está la directora En el horario de trabajo En su puesto de trabajo No, esto es Tan típico Y estamos tan cansadas Y tan cansados Cuánta gente Si no está En su lugar de trabajo No tiene opción Aquí también Se han peleado Con el trapo de piso Es el señor Buenos días Buenos días Buenos días Es usted Ramiro Peña Necesito hablar con usted De forma urgente Respecto a qué Disculpe Le pediría por favor Respecto Necesito que haya un poco De silencio Si podemos bajar A la dirección Podemos bajar A la dirección Ya, ya Un segundito Déjenme Ya Estamos ya Con Ramiro Peña Estamos Profesor ¿De qué es usted? De biología Ya Le vamos a pedir A Rufo Que ponga Cortina De barricada Como usted prefiera Como usted prefiera Si quiere Hacemos la La reunión acá Si usted quiere participar Sería muy bueno Que usted participe Incluso como oyente Porque es algo muy grave Que involucra Todo el colegio Yo no tengo Ningún problema Yo soy una mujer Muy transparente ¿No? Y además Nuestro único instrumento Es la transparencia Aquí mejor profesor Porque para qué Vamos a perder tiempo Si usted se puede sentar Usted se puede sentar Y yo me puedo sentar Hermana querida ¿Quién es usted? Yo soy representante De este curso Y quiero saber ¿Por qué han entrado De la manera Que han entrado Mis alumnos Son tranquilos aquí? Por supuesto hermana Pero va a disculpar Yo estoy buscando Al señor Ramiro Peña Voy a hablar con él Muy bien Vamos Nos vamos Porque sabe que No quiero que se Le voy a decir una cosa He venido a buscar Le voy a decir una cosa Compañera He venido a buscar A la directora En horario de trabajo En día de trabajo La directora En horario de trabajo Y en día de trabajo No está Voy a hablar con el subdirector Entonces voy a ir A la oficina Y voy a hablar con él Estamos yendo Estamos yendo Vámonos A la dirección No se está filmando A ningún estudiante No se está filmando Absolutamente A ningún estudiante Son ellos y ellas Que me están filmando a mí Bueno Y las hojas Bueno Es la alegría El chillar Les encanta Que esté aquí A estos jóvenes Gracias Pueden ver por Facebook Live Lo que voy a hablar Con el profesor Pueden ver por Facebook Live Lo que voy a hablar Con el profesor Radio Deseo Facebook Live Radio Deseo Pueden ver por Facebook Live Lo que voy a hablar Con el profesor ¿Dónde se va a sentar usted? Muchas gracias ¿En qué sala estamos? Profesor Rufo Cortina de Barricada ¿Cómo? Secretaría Secretaría Estamos con el profesor Ramiro Peña Profesor ¿De qué materia? De Biología Tengo entendido Que usted es el director El subdirector del colegio Estoy como dirección encargada No estoy como director Es la situación Que tenemos dos códigos Y es Y por esa situación Yo me estoy haciendo cargo En el biosecundario Pero solo es coordinación No es que estoy administrando El colegio Bien Entonces Estamos hablando Con la persona adecuada Le voy a Indy Es muy grave Es muy grave Porque necesito una persona de mando ¿Cuántos años tiene usted? Yo estoy con 42 años Bien ¿Conoce usted las acusaciones que hay contra el profesor Mario Chipana? Sí Pero sabe Yo quisiera que esto ya se vaya con la cuestión Está ya en un ámbito judicial Y quisiera si tiene alguna duda Consulten a las personas a cargo Quiero que Quiero informarle a usted No quiero No voy a generar ninguna No voy a emitir ningún criterio mío Respecto a la situación Porque esto ya se está dando en otros estratos Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Yo no le estoy viniendo A que usted emita un criterio Sobre algo que el profesor Mario Chipana Está preso Sujeto a investigación Mujeres creando Está representando a las víctimas El profesor Mario Chipana Ha cometido un delito De violencia machista Contra varias jóvenes Lo que quiero hablar con usted Es de los efectos pedagógicos De ese hecho tan grave Sobre el conjunto del colegio Porque todos aquí Y todas aquí Saben lo que ha pasado ¿Cuáles son las medidas pedagógicas Que el colegio está tomando Respecto A lo que ha A los delitos Que ha cometido El profesor Mario Chipana? Como le digo Se está tratando De llevar lo más normal posible No estamos tratando De alborotar a los chicos No estamos tratando De que esta situación Salga de las manos Lo único que ahorita Se está pasando normalmente clases No se ha llegado a nada más Usted es profesor, ¿verdad? Ya Entonces Lo que le he preguntado es ¿Cuáles son los efectos Pedagógicos Que está teniendo? Usted como profesor Se imaginará Que si un profesor ¿De qué materia era profesor El señor Mario Chipana? De lenguaje Profesor de lenguaje Si un profesor Colega suyo Comete con sus propios alumnos Actos de violencia machista Y es llevado a la cárcel ¿Se ha hablado esto Con los jóvenes? Con las jóvenes ¿Cómo se ha hablado? ¿Qué medidas pedagógicas Se han tomado Con ellos y ellas? Y esa parte Creo que le debería Preguntar a la directora Como le digo Pero usted es subdirector Yo simplemente Coordino algunas actividades No estoy a cargo De la institución Yo en algún momento Cuando hay algunas reuniones A nivel pedagógico Respecto digamos A criterios de Digamos De las notas O de reuniones Digamos Yo colaboro Pero como le digo Yo soy docente acá Yo amo mucho Yo en algún momento He sabido de la situación Del profesor Mario Realmente me da mucha pena Ha pasado ¿Tiene pena de él? Claro, es un colegio ¿Se identifica con él? No me identifico con él ¿Y no tiene pena De las estudiantes? En ningún momento Como le digo Se está yendo A estratos judiciales Yo creo que está En un ámbito Y supongo que ellos Determinarán No, pero eso Un ratito Esa es una cuestión Jurídica Penal Penal El señor está en la cárcel Hay un problema Pedagógico ¿Sí o no? Claro Pero como le digo Lo único que se ¿Cuál es el problema Pedagógico que hay? No, pues lo único Que se está haciendo acá Es tratar de llevar La situación Con la menor El menor impacto Por sí De los estudiantes Mentira Yo le voy a Yo le voy a hacer Escuchar No le voy a decir De quién Yo le voy a decir Que estoy acá Producto de que Varias estudiantes Que denunciaron Al profesor Están sufriendo De parte Suya Y de parte De la directora Y de parte De otros docentes Hostigamiento Que se está Invitando A callar Y que se está Culpabilizando A las denunciantes Le voy a Le voy a hacer Escuchar Sus palabras De usted Porque las estudiantes Le han grabado Y esto es muy grave Hasta ahí Dice el profesor Todos están Con esa mente Enferma Eso es culpabilizar Porque la mente Enferma La tiene Mario Chipana Que trata A las estudiantes Que pretendía Tratar a las estudiantes Como si fueran Sus novias La mente Enferma La tiene La tiene O usted Yo no paso Ni con ese curso Yo ni siquiera Pero estas son Sus palabras No, no Pero yo ni siquiera Estas son o no son Pero yo ni siquiera He ingresado a ese curso Pero yo no he ingresado No he ingresado A ese curso Pero le repito Usted Profesor Son o no son Sus palabras Es mi voz Pero A los estudiantes Todos están aquí Con la mente Enferma No, no, no Está tergiversando Nuevamente La situación Yo ni Le vuelvo A reiterar Yo no paso Con ese curso Un ratito Esto ha contaminado A todo el colegio Esto ha contaminado A todo el colegio ¿Cómo ha contaminado A todo el colegio? De alguna forma Lo que hay que hacer Es tratar de calmar Esta situación No podemos nosotros Ni como docentes Ni como papás Hacer que esta situación Se agrave Calmar esta situación Es que el profesor Se reincorpore Que el profesor Abusador Se reincorpore No sé si se va a incorporar Yo no sé Ni la situación Del profesor En algún momento Como le digo Calmar esta situación Es decir a los estudiantes Todos están con una mente enferma No, no, no Está tergiversando Estas son sus palabras Lo han grabado Como le digo Yo no paso con ese curso Estas son sus palabras Están en otro curso No, no, claro En otro Sí, sí Yo hablo con mis guaguas Porque son mis guaguas A fin de cuentas Y yo les digo Para fin de cuentas Esta sociedad está así Y para que esta sociedad No esté así Todos tenemos que trabajar Voy a continuar Haciéndole escuchar Las barbaridades Que usted ha dicho No, porque usted va a identificar A las estudiantes Y no quiero Le voy a decir Lo que usted dice Las chicas que están Con la falda corta Les voy a decir Que hagan Que se alarguen La falda O que se cambien de falda ¿Por qué? ¿Por qué censurar? Porque eso es culpabilizar A las propias jóvenes De lo que ha hecho el profesor No, no, no Ya hace de lo que está Ahora sí ya me doy cuenta Ahora recién se da cuenta Ya me doy cuenta Esto no tiene nada que ver Con la situación del profesor Uno En ese mismo contexto No, no, no No está hablando de eso El derecho a vestir Como quieren Las estudiantes lo tienen Les voy a justificar Usted está agasando Tratando de agasar El tema de la situación Del profesor Con una situación Muy distinta A la que se ha hecho Lo único que he hablado En esa situación Es porque los chicos Están viniendo Las chicas están viniendo Con falda muy corta ¿Y no tienen derecho Las chicas de venir Con falda corta? Se ha quedado Se ha quedado En una reunión De papás Yo estoy hablando De la promoción En donde los papás Han pedido Que los chicas Vengan con falda Usted lo ha dicho Otra cosa Las que vienen Con falda corta Desprestigian al colegio Eso es lo que usted dice En ese audio En ningún momento Desprestigia Es un uniforme Lo que tenemos que llevar No podemos Ahora eso es de los papás Antes de que nosotros Hablemos algo Nosotros coordinamos Con los papás De papás Mire señor Le voy a decir una cosa Porque yo no me voy A quedar con esto Tranquila Nosotras estamos Representando al grupo De padres Que han hecho La denuncia penal Contra el profesor Ningún profesor Tiene derecho De tratar de novia A una estudiante Ni mucho menos De censurar O culpabilizar A una joven Que haya hecho Una denuncia Como le digo Sabe que Esto está En otros estratos Yo no voy a Brindar ningún criterio Respecto a esta situación Como le digo Esto es lo que usted Dice del audio Eso es la situación Muy aparte Ante la Estoy viniendo De que a Las jóvenes Del conjunto Del colegio No solo A las denunciantes A las jóvenes Del conjunto Del colegio Se les ha cambiado El trato Se las está Culpabilizando Se las está Señalando Y lo que se está Haciendo es invitar Al silencio En lugar de trabajar Sobre el problema Educativo Se está Creo que está Tergiversando Como le digo La situación Creo que Lo está mal Interpretando La situación Usted está Ganando dos cosas Muy distintas Una situación Es la cosa Del profesor Que eso Nadie comenta aquí En ningún momento Ningún papá Ningún estudiante Y peor Ningún docente Puede hablar Sobre la situación Y eso se ha quedado En claro Hemos sacado Hasta comunicados Verbales Ante los docentes No podemos Nosotros Ni siquiera Entonces usted Lo que ha hecho Si es mencionar Como hay mentes Enfermas Como el colegio Está desprestigiado Ahora Súbanse la falda No, no, no Eso no tiene Eso no tiene Nada que ver Con la situación Eso es muy distinto Este problema Del profesor Es muy distinto Al otro problema Ahora yo estoy Hablando con Mis guaguas De la promoción Porque yo soy Asesor de la promoción Yo he tenido Unas reuniones De la promoción Donde los mismos papás Han pedido eso Y yo hago eso Y yo les interpreto A las chicas Ahora eso no tiene Nada que ver Con el profesor Chipana Ahora el profesor Chipana Hace mucho tiempo Un momentito Ahora usted es Asesor de la promoción Muy bien Vayamos al asesoramiento De la promoción Una pregunta ¿Se respeta En este colegio El derecho De los jóvenes Y las jóvenes De vestirse Según su libertad ¿Sí o no? Hay un uniforme Es una institución Educativa ¿No ve? Es una institución Tenemos un uniforme ¿Y van a vigilar El largo De la falda El largo De la De la Chompa La altura De la blusa? ¿Tienen ustedes Derecho de vigilar El largo De la falda? Esa petición De los papás Pregunta Profesor ¿Los papás Le dicen a usted Qué cosa va a enseñar? No, no, no Respecto a la Vestimenta Hay una normativa ¿No ve? El largo De la falda En el siglo Veintiuno ¿Lo va a vigilar Un profesor? Eso es A petición De los profesores Si se ha evitido Algún criterio A petición De la No es Avergonzar A las jóvenes Vigilar El largo De la falda No, yo le voy a permitir Esta parte Que no No, vamos a ir A otro tema más ¿Cuál es La medida Pedagógica Para la promoción Frente a un evento Traumático Llevan los jóvenes Talleres de sexualidad Y las jóvenes Llevan los jóvenes Talleres de prevención De violencia Sí o no Damos clases De educación sexual Y estamos Con el de Bolivia Nos están dando Un psicólogo ¿Me podría mostrar Los contenidos De esas clases De orientación sexual Por favor No Tenemos el Documento de Enda En el cual Va a venir un psicólogo Para todo esto Pero ¿Cuándo va a venir El psicólogo? Que tenemos Un documento Por favor ¿Usted es la Directora? No hay ninguna Directora aquí En horario de trabajo No está la directora Ya Ahora vamos a decir No, es que es interesante Eso, ¿no? Voy a Es interesante Porque estamos En horario de trabajo Es interesante Ahorita vamos a hablar Con ustedes Ahorita vamos a hablar Con ustedes Un momentito Estoy viniendo Con un motivo Muy importante Señor Estoy viniendo Con un motivo Muy importante Y no se trata Si no Si no Si no Siéntese Y hablamos Se están escapando 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 ¿Cómo está enfrentando? Usted no me va a decir ¿Cuál es la manera? Usted no me va a decir ¿Cuál es la manera? Porque la manera no es La manera no es callarse Aquí ha habido violencia Contra las estudiantes Ustedes Nadie le ha gritado a usted Este profesor Este profesor Y lo tengo grabado Este profesor Ha culpabilizado A las jóvenes De la situación Del colegio Profesora ¿Usted de qué materia Es profesora? Buenos días Buenos días Agradecerle por la visita Y por la inquietud Que tiene usted Hacia nuestra unidad Educativa Ahora yo me presento Soy la presidenta Del consejo educativo ¿Usted es profesora O madre? Madre Les represento A todos los padres Le cuento que estoy Le cuento que estoy Viniendo a hablar Con los y las profesoras Yo estoy viniendo A hablar con los y las profesoras Y le cuento Le voy a decir una cosa Hermana Yo no estoy aquí Por arte de magia Los y las estudiantes Un grupo grande Se ha comunicado conmigo ¿Por qué guardo El anonimato De ese grupo grande De jóvenes? Porque las profesoras Y los profesores Van a tomar represalias Contra ellos y ellas Sí Sí Le voy a explicar Entonces ¿Qué es lo que? Si usted es de primaria No sabe De qué estamos hablando Estamos hablando De un problema De secundaria Es un problema Es un problema de secundaria Es un problema de secundaria Le voy a decir una cosa Le voy a decir una cosa Han habido actos De violencia machista No contra una joven No contra una joven Sino contra varias jóvenes En este colegio Fruto de esos actos Un momentito Déjeme terminar Fruto de esos actos Ese profesor Está en un proceso penal Las víctimas Claro Un ratito Un ratito Voy a terminar Ese Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Un momentito Un momentito Ese profesor Está Las víctimas Están siendo representadas Por mujeres en busca de justicia Mujeres creando Ya Sin embargo Sin embargo Esos hechos Que han sucedido En el colegio Están Tienen una consecuencia pedagógica El profesor El profesor Y lo tengo grabado Les ha Achacado A los estudiantes De tener La mente enferma Eso es culpabilizar A las víctimas Les ha achacado A las estudiantes De tener Que subir El largo De su falda Porque Eso Desprestigia Al colegio No, no Lo he escuchado Lo he escuchado Ahora ese punto El punto neurálgico Porque yo no voy a tocar El tema Ya que ha sucedido Aquí dentro de la unidad Donde ha empezado Se debería tocar No, no voy a tocar Se debería tocar Autoridades competentes No hablar Y meter la mugre Debajo de la alfombra No resuelve Los problemas No resuelve Los problemas Por favor Déjeme Así como usted Habla Yo también Tengo derecho A hablar Y así también Que se me escuche A usted le gusta Que le escuchen Y a mí también Entonces no me interrumpan Profesores Por favor Como el consejo Como consejo educativo A nosotros Se nos ha instruido La defensoría Y demás dependencias Que ya se han hecho cargo De este caso Mantener a distancia Para no entorpecer Las investigaciones Totalmente de acuerdo Ahí Le estoy hablando De otra cosa Totalmente de acuerdo Un momento Totalmente de acuerdo Déjeme terminar Déjeme terminar Con calma Ese es el primer punto El segundo punto Lo que usted hablaba De los uniformes Y las faldas Eso Hemos tenido Una reunión De delegados Que es una reunión De delegados Para despejar A la opinión pública Son representantes De cada curso De que ellos representan A 30 A 35 alumnos En mi unidad educativa Tengo 42 paralelos Tengo 42 Representantes Los cuales Los cuales Estos delegados Se les ha En acá Dentro de la unidad educativa Tenemos reglamento Y no es de ahora Son años Dentro los cuales Nosotros nos hemos caracterizado Y por eso Es la unidad educativa Es de categoría fiscal Prestigio El cual Nosotros amamos A nuestro colegio Lo que yo Le voy a decir una cosa Escúchame Le voy a decir una cosa El problema Es el siguiente Escúchame El problema Es el siguiente El problema Es otro El problema Es otro Ahí me estoy Yendo al punto Termino Me estoy Yendo Me estoy Yendo Al punto Me estoy Yendo al punto No me voy a retirar Hasta no terminar Señora Si usted quiere retirarse Retírese usted Déjeme terminar Por favor Tienen derecho a hablar Pero yo estoy ahora Con la voz Por favor mamá Lo que le pido Uno En ese reglamento Indica el uniforme De la unidad educativa En ahí Es la falda azul En época de frío Son pantalones de tela Eso es en conocimiento De todos mis papás Ahora Y las mamás Conocen Ah Que bueno Que bueno que hay papás y mamás Y no solo papás No no Escúchame Por favor Por favor Le pregunto Por ahí solo ha hablado con los papás No No Habla Yo tenía que hacerlo Aquí mamita Aquí hablamos con todos Aquí somos todos Termine Por favor No vamos a estar en lo mismo Papás Hablamos No Papás Es una cosa Mamás Es otra cosa Yo le estoy preguntando Papás o mamás Aquí el uniforme Papás o mamás Estoy en el respecto del uniforme Estoy hablando del uniforme El punto Estoy hablando del uniforme Y deje de interrumpirme ¿Por qué? Porque no voy a buscar protagonismo Y es el primer medio Que ahora se ha personado Y también se ha dado curso A otros En su oportunidad El uniforme Del padre De los alumnos Es tres dedos Para arriba ¿Y de las alumnas? Alumnos General Estoy hablando en general Se supone Por favor Esa niña Sáquenlo Por favor Es eso Los papás mismos En la unidad educativa Eso es lo que han pedido Los representantes Padres de familia Porque Y es de esa manera No tenemos otra intención O otra visión Ahora quiero preguntarle una cosa El problema Es el siguiente Obviamente Que lo que está En estrados judiciales Está en estrados judiciales Yo no toco Yo no toco ese Pero Dos problemas Uno No se puede Culpabilizar Pedagógicamente A las denunciantes A las denunciantes Que sí están en el colegio Y dos No se puede No se puede Un acto de violencia machista Que tiene efecto Sobre todo el colegio No se resuelve Metiendo la mugre Debajo de la alfombra Sino que Hay que encarar Con talleres Con los y las jóvenes Con Charlas Con los Y las jóvenes Y no Tratando de agarrar Y generar Apoyo para el profesor Violento Aquí no estamos buscando Respondiéndole a eso En acá En ninguna oportunidad Profe Ya Por favor Profesora ¿Cuál es su posición? No Sabe A ver Que termine la señora Déjeme terminar Que luego va a hablar Déjeme terminar Nosotros la institución Hemos trabajado Con alcaldía Con la alcaldía Con psicólogos Pero ahora Lastimosamente Las alcaldías Nos han quitado Todo eso Ahora ya Hay inquietud Nosotros también Ya hemos firmado Con Enda Bolivia Tenemos un contrato Donde tenemos Ya esos temas Y desde el día jueves Ya estamos ¿Y qué me dices Sobre la culpabilización Y maltrato De las jóvenes Que han denunciado? Hasta ahora No se ha visto Porque yo personalmente Estoy acá He traído una grabación He traído una grabación No es que he venido Yo he venido A hablar con la directora Y hablar con Como no está la directora En su lugar de trabajo Estoy hablando Con el profesor Con el profesor Que no solo Es el subdirector Y asesor De la promoción Sino protagonista Del maltrato A las jóvenes Si ustedes Vamos a ir por partes ¿Usted ha terminado? Por favor Un momento A ver A ver No, no Un momentito Vamos a ir por partes ¿Quién es usted? Soy maestro de acá Perfecto ¿De qué materia es usted? Yo soy de primaria Y soy con inicial Usted es de primaria Ahora Este es el punto ¿Cuál es su nombre Y su apellido? Por favor Me Puede sentir No puedo decir No puedo decir Obviamente Pero primero voy a No se ha identificado Conmigo No se ha identificado Conmigo Por el principio Por respeto Uno dice Puedo hablar con usted Yo soy tal persona Usted ha pedido Hablar conmigo Usted ha pedido Hablar conmigo No yo Yo he venido a hablar Con la profesor Con la directora Y con el profesor Y ustedes han Invadido este espacio 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 Profesora ¿Cuál es su posición? No, 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 no No, no, no Después Usted va a esperar Su turno Usted va a esperar Su turno ¿En qué? Ahora, muy bien Un momentito Silencio ¿Cuál es su nombre? Su apellido Mi nombre es Rocío Catoira Soy madre de familia ¿En qué cursos están sus hijos? ¿Y cuántos hijos e hijas tienen? Dos hijos, un varón, una nena ¿En qué curso? El varón está en secundaria ¿Qué es lo que quiere decir Con tanto ímpetu? Adelante ¿En qué curso está su hijito? Mi hijo está en tercero B De secundaria ¿No me escuchó? Ya ¿Cuál es el punto acá? Hablo de machismo De discriminación, etcétera Estamos en una unidad educativa Con mayúscula Si no les gusta educarse Y formarse como se debe Tanto como damitas y varoncitos ¿Por qué los papás los traen a la unidad educativa? No es discriminación Es decir la verdad Bueno, damitas y varoncitos ¿Qué es lo que quiere decir? Sus conceptos de educación son su problema Aquí ha sufrido Aquí ha habido un problema De violencia machista ¿Cuál violencia? Ha habido un problema de violencia Le voy a explicar Que un profesor de secundaria Ha dado el trato Señora, yo he recabado todas las pruebas para venir acá ¿Usted ha visto? Un momentito Yo he recabado todas las pruebas Mi equipo jurídico está representando a los papás Que están representando a las denunciantes Y aquí lo que está habiendo Es una culpabilización de las jóvenes que han denunciado Y eso es algo muy grave Y eso se puede denunciar a la distrital Porque a las jóvenes Un momentito Le voy a decir una cosa Le voy a decir una cosa, hermano Le voy a decir una cosa Pero usted no entiende nada El problema es el siguiente El problema es el siguiente Si a esas jóvenes Si a esas jóvenes Se la silencia Si a esas jóvenes Se la silencia Claro que le compete Porque ha sucedido en el colegio Ha sucedido en el colegio Lo único que Le voy a explicar Lo que yo Un momentito Lo que yo estoy exigiendo Es un trato Digno Respetuoso A todas las jóvenes de este colegio Estoy pidiendo Que las próximas jóvenes Que sufran algo en este colegio Tengan el derecho de venir Y denunciar Y que no se las culpabilice Que no se las señale Que no se las maltrate Esa es una cosa muy diferente En una unidad educativa Por eso Metiendo todo bajo la alfombra No se resuelve nada La visión desglobaliza Si yo no he señalado a nadie Ni me inmiscuido Quienes serán las señoritas Porque no me compete Invadir su privacidad De las niñas El problema es Exactamente No, no Porque este docente Este docente Que estaba hablando conmigo Está culpabilizando a las jóvenes Este docente Está culpabilizando a las jóvenes Agradecerle por la visita Nosotros ya nos estamos Que les vaya muy bien Que les vaya muy bien Que les vaya muy bien Y tengan un poquito de conciencia Como mujeres Claro De lo que están representando Y haciendo Tengan un poquito de conciencia Tengan un poquito de conciencia De lo que significa eso Para todas las estudiantes Para todas las estudiantes No se olvide Ahorita me voy a retirar Bueno Esto es Esto es La polémica Que hay en el colegio ¿Qué capacidad hay De la distrital De resolver los problemas? ¿Qué capacidad hay De la directora De resolver los problemas? ¿Qué capacidad hay De ofrecer en el colegio Seguridad Para las jóvenes Que han denunciado Y para el conjunto De las jóvenes De este colegio Muchísimas gracias Por haber estado Del otro lado Conmigo Hasta mañana A las nueve y media En punto De la mañana En Patriz De la mañana Altyaz De la mañana Gracias Gracias. 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 Gracias.